Sé que ya te pedí perdón, pero quiero volverte a pedir. Quiero pensar que vamos a poder resolver las cosas. Sé que soy el responsable de lo que está pasando. Quiero esperarme en resolverlo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo es que es tu nombre? ¡Suscríbete al canal! 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 No hay nada. Ahora que tú no acabas ayudando al discurso. ¡Puérdame! Life is around you and in you Answer for Timothy, dearie, dearie Let the sun shine Let the sun shine in The sun shine in Let the sun shine Let the sun shine in The sun shine in Let the sun shine Just let the sun shine The sun shine in Let the sun shine ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!